Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal. Mucho gusto, me llamo Ángel. Antes de comenzar, no olvides apoyarme con una suscripción. Hoy les traigo una película que pueden encontrar en la plataforma de Netflix con doblaje al español. Estoy hablando de Carter. Esta película tiene mucha acción, sangre, con un estilo de videojuego. El agente Carter se despierta un día en una habitación de un motel sin ningún recuerdo de su identidad. Dirigido por una voz a través de un dispositivo en su oído, se embarca en una misión llena de peligros para rescatar a una niña. Carter es un superhombre, lo típico de las películas o series de acción. Sobrevive hasta los momentos más incoherentes. Pero hay que decir que fue creíble la actuación de Choo Won. Lo que así no fue nada convincente fue la actuación de alguno de los agentes de la CIA. Esta película la vi en su idioma original y con doblaje al español. Y hay que decir que los actores principales más los actores de doblaje lo hicieron muy bien. Esta película, al igual que la versión coreana de La Casa de Papel, mencionan la unión de las dos Coreas para un beneficio común. En este caso es buscar una cura para el virus ZDC que vuelve bastante violentos a los infectados. Sin embargo, por más tregua que haya, está latente la tensión entre naciones. El manejo de la cámara no me molestó hasta cierto punto. De hecho, en su mayoría me hizo sentir como si estuviera en un videojuego. Esta película tiene mucho ese estilo. Son explícitos con el sonido, escandalosos con la sangre. En definitiva, estoy viendo un videojuego. Hay gore, desnudos y muchas escenas violentas por lo que esta película está clasificada para mayores de 18. Admito que la escena que más me mantuvo comiendo uña fue la persecución con las motos. Sentí la adrenalina y al tiempo asco porque Carter hace algo desagradable a mis ojos que parece algo muy realista. Este personaje pidió borrar su memoria para la misión, lo cual me recordó a The Bale. Esa no es tan Netflix, pero también es de un agente que solicita que su memoria sea borrada. Les dejaré el link en la caja de descripción y por acá por si tienen interés. Prácticamente la misión de Carter es recuperar la hija de un doctor que descubrió la cura y esa niña sirve para la investigación. Así que debe de llevar la cura del norte que es donde más infectados hay. Estas personas infectadas me recordaron un poco a los no zombies de Happiness, con la diferencia de que los de Carter no buscan sangre, simplemente quieren matar porque sí. Por un momento piensas que toda la película es de persecución. Saltos por las ventanas, peleas, muertes. Lo cual no me quejo, solo que me estaban llegando a incomodar un poco porque no me estaban dando más información hasta que empiezan a jugar contigo y con Carter. Pues resulta que este hombre tiene muchas identidades y no se sabe cuál es la real. Tampoco se sabe quién es el bueno o el malo entre Curia del Norte, del Sur o Estados Unidos. Tengo que decir que un 70% de esta película es de acción con muchas escenas de sangre. La recomiendo para los amantes de los videojuegos, de acción, con la advertencia de que los movimientos de cámara los puede llegar a marear. Sin embargo, ¡qué final tan bello! No siendo más, no olviden apoyarme con una suscripción, activar la campanita de YouTube, compartir, darle like y comentar para leer sus opiniones. Nos vemos en una próxima. Chao.